Bueno, mira, eso en lo que se refiere a la fiesta del baile tradicional de Chimalhuacán, pues tiene realmente poco tiempo, poco tiempo en términos históricos, ¿no? Tenemos también que hacer esta reflexión de que en los últimos 10, 12 años se ha dado este fenómeno de que el carnaval o el baile tradicional de cuadrillas, virginias y pasodobles se realiza en diferentes fechas, fuera de esta temporada tradicional en que se bailan los carnavales en prácticamente todo el mundo, ¿no? Donde se tiene esta fiesta. Y pues también obedece mucho a esta cuestión de la posibilidad que tienen las personas de organizarse para realizar una fiesta así o pues engalanar también un festejo. Lo comentábamos ahorita muy atinadamente que tiene que ver mucho con las fiestas religiosas o las fiestas patronales que se van realizando en cada pueblo. Obviamente aquí en Chimalhuacán pues tienen, tenemos mejor dicho, pueblos originarios en donde cada población tiene su santo patrono, San Agustín Atlapulco, San Lorenzo, en Xochitlaco está la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En Xochitlaco está la parroquia de Cristo Rey, ¿no? Este San Juan, San Pablo, San Pedro y cada una de estas iglesias o parroquias pues tiene sus fiestas patronales, incluso también en Chimalhuacán está la Virgen del Rosario, Santo Domingo, ¿no? Entonces, pues las fiestas tradicionales pues son también el pretexto para poder llevar alguna festividad extra. Y este fenómeno pues sí se ha entendido así, ¿no? Realizar, digamos, en la fiesta patronal, acompañarla con el baile tradicional de Chimalhuacán. Muchos dicen, ¿no? Hay carnaval ya todo año, todo el año, ¿no? Pero pues realmente lo que se hace es la danza, la fiesta, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hemos estado platicando en estas sesiones que hemos tenido, Juan. Por eso es tan importante hacer la diferencia en lo que es el carnaval y en lo que es lo que bailamos, ¿no? La danza tradicional, el baile tradicional. O sea, ya no podría imaginar, por ejemplo, en el estado de Michoacán que se baile la danza de los viejitos en fiestas patronales y que no se identifique que es la danza de los viejitos, ¿no? O la danza de cúrpites que se realiza en una época determinada en enero, los primeros días de enero, en donde se hace ese baile en honor también a la festividad que se realiza ya en San Juan Nuevo para Garicutiro. Entonces, pero son fechas, digamos, específicas. Aquí lo que ha hecho la gente es, pues sí, salirse de las fechas en que se baila la danza tradicional del carnaval, danza de cuadrillas virginias y paso doble, y lo ha adaptado. A las fiestas patronales. Algo que también es muy nuevo porque en sus orígenes el carnaval aquí en San Agustín pues no tenía nada que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Con la cuestión de la iglesia. Los bailadores, los primeros bailadores aquí en la región se harían a bailar y pues era impensable que de repente pudieran bailar en el atrio de la iglesia, ¿no? Siempre fue el carnaval realizado en las calles, en los patios de las casas. Entonces, en estos últimos años, en los primeros años de este siglo XXI, pues el carnaval empieza a tomar otros tópicos, otros códigos para realizarse y las mismas personas pues hacen esa parte, ¿no? Que no digo con esto que no sea posible o que se tenga que prohibir, ¿no? Como en algún momento se llevó a pensar, pero también es muy extraño para las personas que hemos visto el carnaval bajo otro concepto y que pues les permite también a las personas hacer esta cuestión, ¿no? Organizarse en su fiesta patronal y también obedece mucho porque varias de las cuadrillas o comparsas que existen en nuestro municipio tienen el nombre de los pueblos, ¿no? En donde bailan sus fechas del carnaval. Por ejemplo, aquí en San Agustín, los primeros que empezaron a hacer ese tipo de festividad de las fechas del carnaval fue la cuadrilla San Agustín. Obviamente que haciendo el honor y vendiando el honor al santo patrono de aquí, pues bailaron por primera vez aquí en San Agustín en fechas de la fiesta patronal de San Agustín, que es el 28 de agosto. Para aquí los pobladores de San Agustín fue algo nuevo, fue algo muy, muy extraño, pero también ya decía que también del otro lado del municipio, en los diferentes pueblos ya se hacía esta festividad, ¿no? Entonces, digamos que en este caso de las fiestas patronales fue lo que sucedió. Posteriormente, pues bueno, ya como las fiestas, digamos, patronales son prácticamente en todo el año, por eso también el baile o la danza de cuadrillas Virginia sin paso doble se ve en casi todo el año aquí en Chimalabacá, lo platicamos también en alguna oportunidad. También como es un baile tan importante para las personas aquí, pues en las fiestas también de las familias, ¿no? 15 años o boda, pues también hay oportunidad de bailar. Es como cuando tú bailas, lo decíamos en alguna ocasión, pues un huapango o una huapangueada, ¿no? O sale el trío en las fiestas y toca un huapango, pues toda la gente se para a bailar. Aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? Es, es, está tan arraigada en el gusto de las personas que pues en cualquier oportunidad que hay una orquesta que toca también música versátil, toca ritmos tropicales o de otro tipo, pues también son las orquestas que tocan en el carnaval, ¿no? Entonces también lo hacen, ¿no? Entonces pues las personas lo reciben de muy buena manera, ¿no? Eso en el sentido de la convivencia social. Sería otro fenómeno que bien lo decías, las convivencias carnavaleras que fue, son formato más rápido, más pequeño, en donde a lo mejor se reúnen y logran organizarse un grupo de jóvenes o de personas para bailar por medio de 5 a 2 horas, que realmente pues también es relativamente económico porque la cooperación disminuye, tienes que llevar a tu pareja, no hay ese formato de la convivencia o la red social que se necesita para armar una cuadrilla tradicional y este fenómeno pues comienza a despertar y a realizarse con amistades, ¿no? de diferentes barrios y que en este caso pues no tenemos un baile en sí de virginias, paso doble o cuadrillas. Generalmente las cuadrillas no se bailan en las convivencias carnavaleras porque tienen su sentido, su complicación y solamente se hace un baile de virginia, es un baile más sencillo, entre comillas, pero tiene esa particularidad. En estos últimos años, estas convivencias carnavaleras también se hicieron un poquito más presentes por la cuestión de las ayudas económicas que se le trató de dar a las orquestas, se hicieron las convivencias carnavaleras con esa finalidad en estos dos años que duró la pandemia y que se hacían esos esfuerzos para también pues ayudar a las orquestas o también recaudar fondos, ¿no? para hacer este tipo de cuestiones. Cosa que también pues se fue institucionalizando, se fue haciendo más una práctica social y que ahora hoy en día pues lo tenemos muy presente, ¿no? Entonces ya los formatos que se realizan en este tipo de bailes o este tipo de convivencias pues van abonando en ese sentido de reunir a las personas que tienen esa posibilidad. Pero sí hay que resaltarlo, es un fenómeno social y cultural muy nuevo, muy reciente, que serían estos dos primeros 20 años de la década de este siglo que estamos ya viviendo, creo que es el siglo XXI y que tiene estas características, ¿no? Y que también podemos también abonar a que la ha hecho crecer la fiesta y que en sí otro elemento es que no se baila la danza en sí, en su formato completo, ¿no? Cuadrillas, virginias y paso doble, ¿no? Es complicado, pero bueno, es un fenómeno cultural que se ha dado y que también pues las personas conviven constantemente, que tiene esas características. Entonces, las convivencias carnavaleras, yo tenía entendido de que habían surgido por la pandemia, pero no es así. No, ya había convivencia de estos formatos antes de la pandemia, ¿no? Incluso aquí en San Agustín, también dentro de estas festividades de la fiesta patronal, vale a la redundancia, se creó un nuevo concepto de cuadrilla o de comparsa, la comparsa chimahuacán de nuestros amigos, los hermanos Hernández, del amigo Bayron, y que también le dieron esa idea, ¿no? Justamente con la influencia de la convivencia que ellos tienen con pueblos de San Pablo, de San Juan y que también tienen familias allá en esos pueblos originarios de Chimalhuacán, pues también quisieron replicarlo aquí en San Agustín. Así nace también la cuadrilla Chimalhuacán, que hasta que ellos adquirieron ese nombre, pues no existía una cuadrilla con el nombre del municipio, por eso le dejaron así, cuadrilla Chimalhuacán, igual con este formato de invitar amigos, cercanos, parientes desde luego de los otros pueblos a integrarse aquí a las festividades de San Agustín. Entonces, sí, y eso fue antes de la pandemia, ya había una, digamos, inercia de festejos, de convivencias o que se realizaban principalmente en las fiestas patronales, con este formato, ¿no? De no pertenecer, digamos, a un mismo pueblo, los bailadores y las bailadoras, pero con otros también de otras comunidades, incluso fuera del municipio de Chimalhuacán, así fue donde se hicieron, pero sí son desde antes ya. Entonces, estas convivencias carnavaleras, pues responden a ese deseo de querer bailar carnaval, aunque sea, aunque sea pura Virginia, ¿no? Sí, es más que nada por el gusto, ¿no? Por el gusto de ponerse el traje de charro, de invitar a tu amiga, ¿no? A participar, porque también este formato es lo que ayuda mucho, ¿no? De nuevas como el carnaval de San Agustín, que aquí no tenemos una pareja fija, ¿no? Las chicas que participan en este caso con los lanceros, pues forman parte de nuestra cuadrilla de ya varias generaciones, son parte de nuestra familia, ¿no? Y que se van a invitar y que se integran al grupo, ¿no? En este caso con las parejas de las convivencias carnavaleras no tienen esta cuestión. Si yo conozco a alguien con una pareja o una chica con la cual, pues tenemos cierta afinidad, amistad, podemos invitarla para realizar esta cuestión, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, pues hace más libre y más posible que se organice un grupo de jóvenes, un grupo de personas para poder realizar estas convivencias carnavaleras, que es exactamente por el gusto de bailar lo que llaman aquí en el municipio carnaval, ¿no? Pero sí, en esta cuestión, haciendo un poquito el análisis más profundo, pues sí demerita un poco a la tradición de la danza de cuadrillas Virginias y Paso Doble, porque sí se pueden bailar Virginias y Paso Doble, pero bailar ya una cuadrilla es algo complejo, algo que en específico quiero comentarlo, que en este caso la cuadrilla Chimalhuacán han tratado de realizar. Bailaron en una edición, aquí en la fiesta patronal de San Agustín, cuadrillas como se han bailado toda la vida aquí en San Agustín. Los que se anexaron a la cuadrilla hicieron ese esfuerzo de aprender la cuadrilla que bailamos aquí. En la última edición se hizo también el esfuerzo de combinar las cuadrillas. En los tres primeros sets de que se baila la cuadrilla fueron los movimientos coreográficos de la cuadrilla de San Agustín. Y los últimos dos movimientos, el amigo Byron propuso hacer movimientos de cuadrillas de allá. Fue algo muy complejo, pero lo lograron hacer. En los ensayos estuvieron practicando, estuvieron haciendo eso. Y digamos, eso es lo interesante, ¿no? Que quisieron hacer esta cuestión inclusiva, ¿no? De no, a lo mejor, tener la cuadrilla exclusiva aquí de San Agustín, que a mí lo particular no hubiera gustado, se lo platicaba yo también a Byron, pero él hizo esa parte, ¿no? También para que no extrañaran los otros integrantes o bailadores que llegaron a participar aquí en esta festividad del 2022 e hicieron esa cuestión. Y la verdad, pues quedó bastante bien, ¿no? Entonces, hay mucha libertad cuando uno practica una cuestión cultural como la de nosotros y se da, ¿no? Pero sí, sí ha tenido esas características y, pues, justo nos da para hacer esta plática y este análisis. ¿Le ves futuro a las convivencias carnavaleras o es un, como decimos, una llamarada de petate? Pues mira, al tiempo que se han dado estas, pues sí, expresiones de las convivencias carnavaleras, pues ya llevamos un tiempo. Sí es complicado tratar de mantener la tradición porque también corresponde a una generación. También tenemos que ver y analizar que los diferentes carnavales o las diferentes épocas de la estrella del carnaval ha habido cuestiones como esta, ¿no? En donde se van dando fenómenos distintos, ¿no? Se ha dado principalmente la transformación del baile, la transformación del vestuario. Esta transformación es un tanto obedece a esta generación de charros jóvenes que también tienen una convivencia más estrecha, cosa que antes no había. Lo habíamos platicado en algunas otras pláticas de esta serie de entrevistas que hemos realizado contigo, Juan, en donde, pues, los que intervienen en la tradición también pertenecen a una generación. Esta generación de chicos que está haciendo esto en un futuro puede continuar, pero también interviene mucho en el compromiso que se tenga, ¿no? Porque de ahí surge la tradición, ahí surge la costumbre de perseverar y mantenerse, ¿no? Si en un futuro, yo te estoy hablando, dentro de unos 10 años continúa, pues podemos decir que esto ya se quedó como algo ya tradicional, como una práctica importante y que también forma parte del tradicional baile de la región, pero ya con otro sentido, otro formato. Yo esperaría un poquito de más años a ver qué tanto, ¿no? Porque te digo, son 10 años alrededor que se ha hecho más constante, que se interrumpió un poquito, entre comillas, por la pandemia, pero que también tiene que ver mucho con esta generación y las ganas que tienen ahorita los chavos para revisar. Los compromisos, como siempre y como en la vida, van cambiando y las responsabilidades también, ¿no? Siendo también parte de una comparsa, de una cuadrilla con muchos años, con una tradición muy aneja, pues nosotros la tenemos como algo ya establecido, de familia, pero también ellos vamos a ver en este caso qué tanto puede mantenerse. Yo esperaría a ver qué tanto, pero sí tiene mucha estructura para poder convertirse en algo tradicional y en una costumbre. Entonces, se ha expandido este baile de cuadrillas, virginias y pasos dobles. Y en esa expansión, Samuel, quizá no tenga mucho que ver, pero ahorita que hablamos de los festejos en el contexto de las iglesias o de los patronos de cada barrio, la iglesia lo ha permitido, ¿no? Es decir, se ha abierto cada vez más los brazos a este tipo de festividad. Y aquí te quería preguntar algo en particular. Yo recuerdo haber visto alguna entrevista... Recuerdo haber visto alguna entrevista donde comentaban señoras de hace ya años que los padrecitos las regañaban por bailar carnaval. Y últimamente, pues recuerdo haberte compartido un video donde sale un padrecito bailando. ¿Qué opinas de ese cambio? Es decir, de la negación a la integración de un padrecito, ¿no? Sí, eso, Teo, también corresponde, lo hemos comentado también aquí, a las épocas. Es algo muy particular y que también vale la pena mencionarlo. Sí, a las señoras que se les llaman a las barrilitos allá de la cabecera municipal, les llegó a suceder eso, ¿no? También tiene que ver mucho con la época en que se empezó a bailar en la cabecera, a finales de los años 40, a ella les tocó en los 50, toda esa cuestión. Pero sí, no se les permitía porque, bueno, había tanto control por parte de la religión con las personas que muchas de las cosas o de lo que se veía era considerado como pecaminoso, ¿no? Entonces, también igual como se empatan las fechas del carnaval justamente con la Semana Mayor, pues los curas de ese tiempo no veían para nada bien que las personas participaran, incluso que las mujeres participaran. Y esto también sucedió en muchas de las etapas que también tiene el carnaval en todo nuestro país. Nunca fue bien visto por la iglesia. ¿Por qué? Porque también tenían un... El carnaval también tenía una característica de ser crítico. Las personas que participaban en los carnavales también hacían crítica, social, crítica, a las figuras de poder, a los gobernantes, obviamente al clero, también eran, pues, muy, muy criticados, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones también, pues, no les gustaba a los curas, ¿no? En alguna ocasión, recuerdo un pasaje de los carnavales del siglo XVIII, en donde la gente se vestía de sacerdotes, ¿no? Entonces, a ellos se les perseguía. Imagínense, en la época de la Inquisición pasaba lo mismo. Entonces, esta visión de las políticas también que sigue la iglesia, pues, también en esas épocas, aquí en Chimalhuacán, cuando empezó en la cabecera municipal, el carnaval, allá con la cuadrilla de los calaveras, pues, fue eso, ¿no? Imagínate, cuando trataban ellas de entrar a la iglesia, pues, si también yo llegaba a ver esa entrevista, pues, las pellizcaban o las regañaban, las trataban de mujeres públicas, como también se decía, porque, pues, el papel de una mujer en ese tiempo se veía como eso. Obviamente que en esa época así era. Ahora, hoy a la distancia, pues, el papel que tienen las mujeres dentro de nuestra sociedad es muy, muy importante. Tienen una libertad muy grande y tienen todo el derecho de ejercer su libertad en donde les plazca. En el caso de San Agustín no fue así, porque la época en que empezó el carnaval, obviamente, pues, no bailaban mujeres, bailaban solamente hombres por estas mismas características que les platico, pero cuando se van integrando las mujeres, tiene otra característica. También cabe resaltar que aquí en San Agustín, pues, no existía esa, esa, pues, pues, restricción religiosa tan importante. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese tiempo no era considerada como parroquia, no era un padre de planta aquí. La iglesia estaba, no era parroquia, era capilla, ¿no? Y también, algo que también he hecho y he descubierto, en que los primeros bailadores aquí en San Agustín no eran católicos, eran de la religión metodista. Entonces, tienen otra percepción de las cosas. Aquí en San Agustín, por eso, muchas de las cosas que se realizan aquí en las fiestas, o en la fiesta patronal, o en el mismo carnaval, tienen esas características, porque no se obedecía tanto a estas cuestiones religiosas. Obviamente que cuando empiezan a bailar las chicas aquí, pues, tienen el permiso de sus papás, tienen el permiso principalmente de ellos, no son chicas ajenas a la cuadrilla. Que cosa distinta que es en los otros carnavales, que tienes tú que invitar a una chica, imagínense en ese tiempo, o sea, era impensable. Como también impensable era que la esposa bailara, por eso también se quedó establecido que bailen puras chicas, chicas solteras o cazaderas, ¿no? Pero esos elementos también que da la religión, también nos dan una forma de poder explicar tantas diferencias que tenemos en los carnavales y que se visualizan aquí en San Agustín. Por eso también, de repente, cuando ves bailar a una cuadrilla en las fiestas patronales, también es muy raro, pero esas explicaciones te lo dan, ¿no? El origen mismo de la práctica religiosa que se tenía aquí en San Agustín, y que prácticamente el 50% de las personas que habitan aquí en San Agustín no son católicas, ¿no? Entonces, ahí también encontramos muchos porqués de las diferencias de nuestro carnaval y de las prácticas que tenemos, ¿no?